Coméntanos, Sergio, cuáles son las apuestas de innovación que está haciendo AT-Sistemas con esta solución de Magnolia sobre Amazon Web Services. Al final, en AT-Sistemas, como partners de Magnolia y como partners de Amazon Web Services, estamos acostumbrados a realizar implantaciones sobre Amazon Web Services del producto de Magnolia y lo hacemos haciendo uso de los servicios gestionados de Amazon para aprovecharnos de las capacidades que ofrece el cloud. Y siempre veníamos haciendo la misma implantación, las mismas tareas manuales, la misma repetición de parametrización y creíamos que eso era un poco desaprovechar el tiempo del cliente y era desaprovechar los costes y el esfuerzo que necesitábamos. Así que hemos desarrollado una solución basada en el XIVL en la que hemos aplantillado toda la infraestructura como código y desplegamos desde Jenkins toda la infraestructura en tan solo unos minutos, cuanto antes podíamos tardar horas o jornadas en configurar. ¿Cuáles son las fases concretas del proceso de implementación que se aceleran con esta solución? La parte en la que ahorramos costes es toda esa parte en la que hacíamos las tareas manuales de creación de servicios en Amazon Web Services, en la que hacíamos la parametrización, el tuning del sistema operativo, la equitación de volúmenes, creación de bases de datos y luego además ahorramos lo que es la instalación de Magnolia, la configuración de las instancias públicas, instancias de gestión, cómo se conectan entre ellas, cómo creamos el certificado SSL para conectarnos al Magnolia. Toda esa parte la venimos automatizando y conseguimos que los expertos en Magnolia puedan entrar antes, ese valor añadido que damos pueda entrar antes de él. ¿Cómo establecer contacto con ustedes para conocer el detalle e implementar esta aceleración? Pues pueden conectar con nosotros a través de cualquier método de los que aparecen en la página de AteSistemas, por correo electrónico, por redes sociales y en cuanto lo hagan cualquier experto nuestro de AteSistemas, de Amazon Web Services o de Magnolia, se ponen contacto con ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.